Yo nazco en Quintanilla de Valdearrollo, un pueblo que quedó debajo de las aguas del pantano del Ebro. Mi historia, sobre todo la infancia, estuvo condicionada por la tragedia del pantano del Ebro, que nos echaron de una forma canallesca y aterrizamos cuando yo tenía tres años, emigramos cuando yo tenía tres años al pueblo de Arraquejo. ¿Qué te voy a contar de aquella tristísima historia de qué sucedió? Les prometieron a mis padres pues todo, que nadie quedaría atrás, que todo van a ser beneficios, que no lo correría por la zona, que todos los beneficios del pantano, los primeros que se iban a beneficiar eran los afectados, pero sucedió lo contrario. Al final, cuando definitivamente fijaron las indemnizaciones que fueron, creo recordar, en abril de 1946, el gobierno de Franco, pues increíblemente la indemnización fue ridícula y además para poderla cobrar, la condicionaron a tener que entregar las llaves de la casa. Cuando no había ningún problema de que no vámonos en la casa, porque el agua les iba a barrer. Y eso conllevó, si entregas una llave, tienes que tener otra. Otra casa que has tenido que tener para ir a vivir, donde habías emigrado. Y eso tuvieron que ver, como vivían al día, la inmensa mayoría tuvo que pedir un préstamo a familiares, a vecinos y justamente el 17 de septiembre del 47, se recogieron todo lo que cargaron en el carro y, pues, no eran muy dados a contar cosas tristes, pero me supongo que tuve que ser, pues, pues, muy desagradable y emocionante y tener que abandonar todo, pues, mis padres llegaron al arriquejo y compraron una casa con el préstamo, después ya compraron la indemnización que les dio para la casa, simplemente una casa vieja, pero no tenían fincas donde sembrar y poder alimentar a sus hijos. O sea, las fincas estaban, que tenían mis padres, en el pueblo de Gindaría de Valderroyo, estaban muy cerca, en la península de la Alastra. Estaban en una zona alta y tenían siete fincas, pero esas siete fincas no las expropiaron. Y al no expropiarlas, pues, cuando llegamos al pueblo arriquejo, nos encontramos que mis padres, pues, tuvieron que recurrir a las fincas que tenían en el pueblo de Inundá, recorriendo, pues, ocho o diez kilómetros, con un carro y las vacas, que tardaban dos horas tres cuartos en ir y dos horas tres cuartos en volver, dejando tres niños de tres, cinco y siete años. El sufrimiento que tenían los padres al estar en la tierra que eran mis hijos. Ese es el tema que condicionó mi vida, en principio, en Requejo, como puedes pensar, estuvo con unas ciertas estrechezas. Hasta el año 1905, eso fue cuando llegamos a Requejo, fue en el año 1947. Y, afortunadamente, en el año 1953, mi padre entró en la naval de Reynosa, en el naval, y, de alguna forma, eso alivió la economía de la casa. No, yo fui a la escuela pública de Requejo a los cinco años. Me recuerdo al maestro, pues, con una bata bastante vieja, gris. En aquel tiempo se decía que pasó más hambre que el maestro de escuela, y era, se llamaba don Manuel, pero, yo puedo decir que, que se portaba muy bien con los alumnos y, y nos enseñó bastante. Yo, a los, a los nueve años y medio, cuando mi padre ya había entrado en la, en la naval, en la naval daba una beca para los hijos de, de los trabajadores, para poder ir a estudiar al, al Reynosa, al colegio de San José de los hermanos meridianos. Entonces, yo con nueve años y medio me incorporo ahí en el, al colegio, hasta los quince, que es cuando entro en, de aprendiz, en la antigua naval, pues en el colegio, como todo, un colegio religioso, con ciertos rezos al principio y tal, los primeros años cantando el canal sol. Y, pero bueno, yo la experiencia que tengo es favorable. A mí, hubo freiles, hubo freiles que pegaban bastante. Yo, afortunadamente, jugaba bien al fútbol y, 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 pues, quieras o no quieras, los reiles, sobre todo las que lo usaban el fútbol, tenían ciertos, pequeño enchufe con, con ellos. Por lo tanto, yo, a mí no, salvo una vez que me dieron un tortazo fuerte, no me, no me pegaron. Allí adquirí ciertos conocimientos para poder entrar en la escuela de aprendizaje de la naval, que era, a lo que ansiábamos, el 99%, que no había medios para poder estudiar más, el entrar en la naval era un privilegio. Yo tengo un, un gran recuerdo de, de esa escuela, sobre todo del maestro, un humanista, bueno, mejor, adelantado a, a su tiempo. Y logré terminar la escuela de aprendizaje, sí. Paso después al taller, taller eléctrico, después del taller eléctrico, sobrábamos muchos, porque decíamos que habían, habían entrado muchos como aprendices eléctricos, y, y poco después, pues, consigo la plaza de, de empleado, después otra plaza en, en oficinas generales, y así estaba hasta que, quieras o no quieras, en el puesto de comercial, mayoritariamente, hasta que me jubilé, cincuenta y ocho años y medio. Mi, mi labor era, de alguna forma, recibir, recibir los pedidos de, del cliente, transformarlos en una orden de, de producción, trasladado al, al taller para que la produjera, y después, pues, seguir ese producto, ese producto que se fabricaba, porque en un momento dado, pues, el, el cliente, puede preguntar, oye, cómo está ese material, el contacto entre, entre el cliente, y, y la oficina, vamos. Bueno, es que, en mis últimos años, debido a que, el departamento comercial, le pasaron a la casa de entrada en Bilbao, es que, éramos, de si de no era filial, la fábrica de aquí, de Bilbao, y entonces, en un momento dado, decían organizarse la comercial en, que los trabajos de comercial se hagan todos en, en Bilbao, en el fio de Bilbao. Entonces, yo soy trasladado primero al almacén de expediciones, y luego a, a la, a la báscula, para la entrada de camiones, que ha sido el puesto más cómodo en que está. En la báscula, con un ordenador, entraron los camiones, cogías la matrícula, salía, no sé qué, no sé cuándo, y cuando no, y cuando no, no venían los camiones, salías a dar una vuelta por donde, oías música, allí eras casi el jefe, vamos. Nadie, prácticamente, te mandaba. Esa fue, dos años estuve ahí. Es que, en aquel tiempo, se produce cuando se, cuando se trata de la reconversión industrial. Si la reconversión industrial se da también con una crisis, crisis económica, pues se agrava más. Entonces, esa reconversión industrial era adaptar los pedidos a la, a los trabajadores, ¿eh? Y, y todos éramos conscientes de que, de que se había sobrecargado la fábrica, por lo que, por lo que, si fuere, porque había anteriormente más producción o más clientes y que, por, por el, el tema de la competencia de extranjeros, China, otros países, pues, ya no había para, incluso, fíjate el drama de Rincantoli, tiene que hacer el plan de viabilidad y, por desgracia, quedan sobrantes. Pero para poder sobrevivir esta fábrica, ¿eh? Tiene que proponer o Lini de Orienta o algo así, para que se cierre una fábrica que había en Yodio, hacedos de Yodio, que era competencia de, de la naval de Reynosa. Y él había sido presidente o director de, es que, el que dice que, que Enrique Antolín vino aquí a hacer daño, o sea, vamos a ver, primero, primero, primero trabajó increíblemente para, para conseguir que los, los clientes que nos habían dejado volvisen a, a pedirnos. Se cerró la fábrica de acero de Yodio donde había sido el, el presidente. Tuvo que ser para, y encima, le secuestraron, lo retuvieron, etcétera, etcétera. Tuvo que ser para él, para esta persona, bueno, increíble, ¿no? Es que, no lo he mencionado, la reconversión industrial afectó a, a la fábrica de Reynosa y la fábrica de Bilbao. O sea, que afectó a las dos fábricas y en, en tanto por ciento de trabajadores fue la de Bilbao, la más, más afectada que la de Reynosa. Y con las enormes luchas que había en el País Vasco, etcétera, etcétera, lo llevaron infinitamente mejor que en Reynosa. Ha pasado para altibajos, ¿eh? La, la industria metalúrgica va de, de crisis en crisis, vamos, te recuperas. ¿Tú te refieres a, a lo que sucedió en el año 1987, claro? Bueno, el año 1987 es sencillo y complicado, en pocas palabras, pero se produce una crisis fuerte metalúrgica y, y el comité de empresa, debido a que los pedidos de los clientes van escaseando, de que, de que la fábrica se va, si hicimos eso, se va a cerrar. Entonces, lo que nos piden es que ir a Madrid, al Instituto Nacional de Industria, que es donde depende la fábrica, para pedir un plan de viabilidad, porque si no, la forma que iba, se atarraba. Entonces, estamos dos, fuimos todos a Madrid pidiendo un plan de viabilidad para que sobreviviera la fábrica. Y, entonces, el INI se encuentra con que el director que estaba, pues, no estaba haciendo prácticamente nada, y tiene que, tiene que sustituir por otro. Pero, 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 en la situación en que estaba la fábrica, no quiere casi nadie, no quiere nadie. Entonces, logran convencer a, a Enrique Antolín, un ingeniero, un ingeniero de industrial, que había sido director de, bobinados de montaje en Bilbao y de acero de iodio. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, yo hago el plan de viabilidad, bueno, yo voy, trato de reflotar la fábrica, porque es que si, si haces el plan de viabilidad cuando la fábrica está caída, pues, sobramos casi todos. Entonces, él dice que, que va a intentar reflotar la fábrica y después hacer el plan de viabilidad, y que estaría en la fábrica hasta terminar el plan de viabilidad. Llega, llega, llega a la fábrica y se encuentra con una situación lamentable. Claro, el comité ya había dicho que se traba a la fábrica si no, si no va a dar medidas, ¿no? Entonces, lo que hace es, como conoce el, el mundo metalúrgico por haber estado en la acero de iodio, que era competencia de, nuestra, entonces, él conoce a todos los clientes que nos han abandonado, y entonces va a visitarles y les convence para volver a pedir, a pedirnos material, vamos, a pedirnos piezas y redondos. Y consigue, pues, de alguna forma, pues, lo máximo que puede conseguir, pero, en el plan de viabilidad, con esos recursos y pedidos, pues, sobraba, sobraba gente. Entonces, el plan de viabilidad que pidió la, reiteradamente, el comité de empresa, es que sobrábamos, sobrábamos, sobrábamos cuatrocientos y pico, de, logró mil, no creo que es mil doscientos cincuenta, salvar mil doscientos cincuenta puestos, puestos, pero, y al, y cuando él, y cuando él, y cuando él, entrega el plan de viabilidad, pues, quieras como quieras, se producía una gran inquietud. Ya sabíamos, ya sabíamos todos que iba, que iba a preso grandes, pero, al que le tocaba, pues, entonces se producen unas movilizaciones, y que comienzan cuando Enrique Antolín decide, como te había comentado antes, había terminado su periodo de contratación, y, y en ese momento, le elige el consejero de industria del gobierno vasco. Entonces, él, que cree que ha hecho bien su trabajo, y además reconocido por el comité de empresa, que unos días antes había puesto un cartel en los, en los reloj de marcar, valorando positivamente su trabajo, él invita a algunos para, se va a marchar, convencido de que su trabajo había sido fructífero y tal, pero se produce una concentración espontánea, la víscola antes de marchar, y ahí, sin ningún control ni nada, se produce, pues, los hechos más extremistas. El comité, el comité, el comité ha sido desbordado por, por esa concentración, nadie toma el orden de lo que se puede hacer, y se hace lo más extremista, retener o secuestrar, más bien, secuestrar, retener es un puesto de trabajo, pero es que le trasladan a un lugar al final de la fábrica, a un lugar, el búnker, en un lugar muy especial, donde la entrada era complicada, pues, para evitar que, o ponerle más difícil a las que viniesen a liberarle, y se produce, pues, la, lo que todos pensamos, entra en los queos la liberación, y un grupo de guardias civiles apoyándoles, y ahí se produce un cristo, se rodea, a Andolín se le llevan a los queos, pero la guardia civil que estaba de apoyo, de, vamos a decir, de, andando por la fábrica para ayudar a la liberación, pues, en un momento dado, se les persigue, se les rodea, y la guardia civil se produce en dos grupos, uno se les rodea, y otro grupo, al intentar llegar al cuartel, se confunden en una calle que no tiene salida, y allí se acosan, sobre todo, a tres guardias civiles, que sentados en, cuando se sienten sorprendidos, y con el arma, había unas obras en, cerca de donde se produjo dos hechos, y algunos con ladrillos, marchacones de la cabeza, y ahí sí que se pudo producir, si, si en defensa personal, saca las armas y dispara, si hubiese producido, yo creo que ahí, fue una casualidad, se pudo producir, una masacre, porque, quienes iba, en defensa propia, quienes iba a acusar después de, esos tres guardias civiles, estuvieron en Valdecilla, bastante, bastante graves, eso fue, un hecho, lamentable, pero, en aquel tiempo, y se produce con unas circunstancias, muy complicadas también, de una pre-campaña municipal, puedes imaginar, aquí venían todos a arreglar el tema, y, contra, contra el alcalde, que resistió, pues, sucede, esto, los hechos son el 12 de marzo, y el 16 de abril, que es jueves santo, pues, la Guardia Civil, bueno, se habían producido cortes, movilizaciones, entre ellas cortes de, cortes de, de tráfico y de la, y de la Renfe, de la vía, ¿no? Entonces, se llega el día jueves santo, entonces, al delegado de gobierno, o gobernador, no sé si era, del delegado de gobierno, le presionan, de que, no sé, que va a haber, mucha gente que va a salir, y que, no puede, en Reino Sara, no pueden, cortar, cortar, cortar las vías, que ya se habían producido, hoy no había intervenido la Guardia Civil, se habían producido, entonces, les dice, sobre todo al teniente, a un teniente, vayan ustedes a, a Reynosa, y eviten, que haya cortes de, y si alguien se resiste, deténganle, pero, ¿qué sucede? Que este teniente monje, recluta, a personas, más bien, a guardias civiles, que se sentían, los que más se sentían, se sentían, afectados, por lo que había sucedido en Reynosa, quieras o no quieras, la Guardia Civil, el lema es que, la Guardia Civil, nunca ha sido vencida, o algo así del estilo, y aquí fue rodeada, y, se crea en ellos, y por los, y por los heridos, que ha habido, graves, se crea en algunos de ellos, una fuerte acción de venganza, de hecho de venganza, y entonces, ese teniente recluta a esas, a esas personas, y, de alguna forma, no obedece a, a las zonas desdadas, y entonces llega aquí a Reynosa, y, y armá, la de San Quintín, que armán, empiezan a, a pegar, a pegar a la gente, sin ningún motivo, lo primero que hacen, es entrar en la plaza, y disparar, al despacho del alcalde, que estaba con algunos concejales allí, comentan, que sale, que al, al realizar esos, esos hechos, esos disparos, salió, policía, el jefe de policía, y un guardia civil, le dio la patada, en los testículos, lo que hizo la guardia civil, no tiene, no tiene, ni la más mínima justificación, lo mismo, que se cometió, un gran error, reteniendo, secuestrando al presidente, y con las consecuencias que hubo, lo que hizo la, lo que hizo la guardia civil, no tiene, el día que viene la guardia civil, bueno, el primer, el 12 de marzo, cuando se retiene al, al presidente, pues quieras o no quieras, los encontrados con la guardia civil, fueron, fueron continuos, que si bolas, que si lanzaban bolas, que si, entonces, se produjeron heridos, y el 16 de abril, es cuando, cuando tiran un bote, de humo a un bajo, y, y resulta intoxicado, un, un trabajador, no, y, es que hay, 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 hay exageraciones, y, yo creo que la historia, la historia real no se ha escrito, hay, hay intereses, bastante extremistas, del tema, o sea, la historia de lo que sucedió, leal, no se, todavía no se ha escrito, con quince años, conozco a, a Daniel Pérez, a mi tía, a mi que le llamaban, una persona, dedicada al fútbol, con conocimientos, y de gran capacidad, que hizo un enorme trabajo, entre la juventud, de, tuvo, igual, treinta años, entrenando, con gente joven, y te puedes imaginar, la labor, consiguiendo éxitos, y futbolistas, que llegaron algunos, a primera división, o sea, esa, le deja una huella, immorable, por eso, el homenaje, que le hicimos, con la consiguiente calle, en el dos mil dos, fue, muy merecido, no, después, me caso, y nos vamos a vivir, a, a la calle, de los formidables, a un barrio, el barrio de Mallorca, es un barrio, de muchas calles, y en la calle, que se denomina, calle de los formidables, y allí, pues, se produce una, los que, hemos ido a vivir, aquella zona, de pisos nuevos, somos gente, joven, y, y se produce, esa persona, que también, de homenajos, cuando murió muy joven, a los 43 años, Bernardo Alonso de Batero, es el que, organiza una serie, de personas jóvenes, y funda, lo que se denomina, Piña de los Formidables, una asociación de vecinos, que, que ha durado, pues, de los, 1980 al 2023, es el 1980, cuando se, se funda, con los estatutos, y tal, aunque es una asociación de vecinos, más bien, es, se denomina, Peña de los Formidables, pues, se hacen, los más diversos, trabajos, y acciones, pues, sería, fíjate, en, en, del, 41, 42 años, 43 años, te puedes imaginar, las, las acciones, que se han hecho, y actos, pues, resumiendo, pues, estas, estas, estas personas, donde yo, entré, en, 1981, pues, hacíamos, pues, recoger, las quejas, de los vecinos, colaborar con el ayuntamiento, colaborar con las fiestas, en las carrozas, y carretas, que se hacían para las fiestas, bueno, y sobre todo, hacíamos cada año, en agosto, unas fiestas, que era la admiración, del, del, del Valle de Campó, con actos, con, 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 con carrera de motos, bueno, nos atrevimos, a hacer la, la carrera nacional, de, de los 50, de Santander, Reynosa, que vinieron los, los mejores atletas, de, en aquel tiempo, decimos, dos años, al siguiente, no lo hicimos, porque tuvimos un problema, una avería del coche, un accidente, y económicamente, pues, nos, pero, los mejores atletas, de, más de 50 kilómetros, de, en España, en el año, 1983, y 84, que le hicimos, vinieron a Reynosa, infantiles, todo, había un grupo, de, de niñas y de niños, los niños jugaban al fútbol, jugaban a diferentes deportes, y niñas, se fundó, las mayores, de las viñanas familiales, en el año, 1981, pues, un grupo, un grupo, que se, un grupo de mayores, que han estado, que se desfilaban, las fiestas nuestras, desfilaban, las fiestas de San Mateo, de Reynosa, y han desfilado, en sitios de Cantabria, de Burgos, y de Palencia. Bueno, es que no solamente era eso, perdóname, es que además de, de esas fiestas, tan afamadas, y tan visitadas, hacíamos un programa, un programa, un libro, un programa, en el que estaban anuncios, colaboraciones, colaboraciones, literarias, de los mejores, escritores de Reynosa, yo colaboraba, en la historia del barrio, de un barrio, barrio de zona vieja de Reynosa, con temas de ornitología, de, temas deportivos, también, incorporé también, algunas poesías, es que estuve, estuve de, de coordinador del programa, durante unos años, en la directiva, he estado prácticamente, los cuarenta y cientos años, en puestos de tesorero, de, tesorero durante muchos años, responsable del tema deportivo, de coordinar el tema literario, de, del libro-programa, de todo, prácticamente de todo, yo siempre he tenido, una, una pequeña facilidad, de, de conocer a, a personas, y, y tener la idea, de, de hacer un homenaje, a, a personas, que, que han dejado una huella, y es importante, en la historia, en mi historia, y en, y en la historia de, de Reynosa, y esa fue la razón, por la que, en el, dos mil, no, perdón, en el mil novecientos noventa y tres, después de haber fallecido, el, el chico, este, Bernardo Soda Patero, que fue, que se fue, que fue presidente de la Peña de los Formidables, y fundó la Peña, a la morir, de un enfarto, a los cuarenta y tantos años, y viendo la, la historia que había tenido, pues, me vi la idea, de hacer un homenaje, al año siguiente, o dos años, de haber muerto, recupir la historia, la historia, pues, de un ramo de flores, sobre actos de, de personas que la habían conocido, aquí en, la casona, en un acto, esas que la habían conocido, que ahora lo han de él, ese fue el primero, después fue en el dos mil, en el dos mil dos, a este profesor, de la escuela de aprendices, a Guillermo, Guillermo Jamburen, es una calidad humana, humanística, y de, de persona, de una persona extraordinaria, que, pasaron a poner, muchos cursos, de aprendices, de la, de la naval, y hizo una labor enorme, y entonces, pues, yo que lo conocí, que era vecino, casi vecino mío, de persona mayor, y, tuve el honor de, de hablar con él, hasta que falleció, y después de fallecer, pues, se me ocurrió, pues, que, una persona así, de, que tanto había hecho, por la juventud, hacer un homenaje, y, y con otro compañero mío, y tal, pues, hicimos el, el, un acto, estupendo, en el que, agrupamos a, a muchos aprendices, de, que habían sido, eh, alumnos de él, hicimos una misa, y después, y después, un acto, un acto en la Casa Cultura Vieja, de, de personas, de personas que habían, que, de profesores, y personas que, que le habían conocido, y al final, en su casa, pusimos una placa, en conmemoración de, en recuerdo y homenaje, tal, 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 y en el, dos mil diez, también, tuve la idea, y, y, y agrupé una serie de personas, sensibles, sensibles con el fútbol, y que, conocían a, a esta persona, que querían manejar, Daníez Pérez, Amitiers Ami, y, hicimos el mismo, forma del homenaje, una misa, después, eh, una fotografía, de, de las muchas personas, que le habían conocido, jugadores, y directivos, después, en la Casa Cultura, también, en la Casa Cultura Vieja, personas, que le habían conocido, jugadores, incluso, que habían llegado a primera edición, que hablaban, de su trayectoria, con los jóvenes, y la, y la gran labor, que había hecho, con esas, personas, de entre 15 y 18 años, en una edad, complicada, que había hecho, una enorme labor, y, y, tanto a, a Guillermo Jan Guren, como a, como a, como a Estesami, pedimos una placa, a la, al ayuntamiento, una placa, no, una calle, efectivamente, hay dos calles, la peña se funda en el 80, yo me incorporo en el 81, hasta el 2023, que, que hace, hasta el 2022, perdón, debido a que, ya tenemos, bastante edad, ya, y, y la juventud, no se quiere incorporar, a esas actividades, tan, entre comillas, sacrificadas, pues, decidimos, pues, dar, por finalizar, la peña, o sea, no solamente estaba en la peña, tal, sino que yo, que había, que había, como te había comentado antes, a principios, a principios, de 1990 y tantos, a, intentar conseguir, la, la historia más completa, de, de, los, de los acontecimientos del pantano, pues, tengo ya bastante documentación, pero lo que necesito es, para llevarlo a cabo, y la idea, la idea, la idea que tenía, es, forma, fundar, o sea, unirme a algunos compañeros, que, que, que tenían inquietudes, de, sobre el pantano del Ebro, yo contacto con ellos, y, y fundamos, la Comisión Campurriana, para la historia del pantano del Ebro, eso se produce en el 2017, en el que tenemos, eh, una serie, una serie de actos, para llamar la atención, eh, y charlas en, en lo que sucedió en el pantano, para concienciar más a la gente, que, al, en el transcurso del tiempo, pues, ya el, el tema de, la historia del pantano estaba, algo olvidada, entonces nosotros, la, lo ponemos nuestra, en, en, en primera línea, con, con una serie, con una serie de, de charlas en Reynosa, en el 2017, te hablo, y, pero, y primero, conseguimos poner una placa, en, en la presa, en la presa del pantano, en homenaje a los afectados, y a los presos del pantano, texto que, que fue muy complicado, consensuar con la confederación, pero al final conseguimos, poner esa placa para, había muchas, muchas placas en el pantano, de diferentes cosas, pero de, de homenaje a, a los afectados, y a los presos, no había, no había nada, y, y, y logramos, una placa que, que en muy pocos sitios existe, vamos, ha habido muchísimas problemas, para la de, de poderla, de poderla conseguir, pero nosotros lo conseguimos, pues el texto, te lo puedo leer, como recuerdo, y en consideración, a todos aquellos, que con su esfuerzo, sacrificio, y sufrimiento, entre parentes afectados, presos de la guerra civil, trabajadores, etc., hicieron posible, la construcción, de este embalse del Ebro, 70 aniversario, del cierre de las compuertas, 18 de agosto, 2017, Comisión Campurriana, para la historia, del pantano del Ebro. Yo sabía, las inquietudes, de algunas personas, y entonces, no fue fácil, fundar la, la comisión, contacté con ellos, y, y enseguida, los primeros a trabajar, todo lo que, conllevaba, el impulso, y el, y la reivindicación, del puente, en Noguerol, que es un puente, que se hizo, como compensación, unía, unía a dos pueblos, dos pueblos, que, que estaban aproximadamente, a un kilómetro de distancia, y, y el pantano, se había dividido, entonces, entonces, como compensación, elaboraron, ese puente, que por, razón de, de sus constructores, que eran Noguerol, se debía el puente Noguerol, entonces, ese puente, que tiene, unos 250 metros de largo, está en la zona de Cantabria, prácticamente, y une, dos ayuntamientos, Campos de Yusho, y Arija, entonces, ese puente, se terminó, en 1952, pero, sin inaugurarle, se, dos, dos arcos, cuatro arcos, creo que fueron, de la parte central, se, se caen, y, entonces, en lugar de repararlo, deciden, unos años después, para evitar la vergüenza, de lo sucedido, dinamitarlo, y, quedan, cuando baja el pantano, quedan las pilastras, que no pudieron dinamitar enteras, se ven las pilastras, se ve, los restos del puente, que es, el que queremos, que se, de alguna forma, se reconstruya, que serviría, de alguna forma, suavizar, la gran injusticia, que se hizo, en aquel tiempo, vamos, porque, lo que se hizo, estas cosas, no prescriben nunca, y, se aliviarían algo, si reconstruyen, ese puente, pero, el coste, es de unos, 20 millones de euros, con la crisis, que ha habido, con unos, no se quien, no se cuanto, unos, que lo tiene que hacer, la confederación, otros, que la confederación, dice que no tiene presupuesto, que debe ser, la comunidad, la comunidad autónoma, la que se lo pida, al gobierno central, cuando le pide, hacer obras, y todo esto, pues, entre unos y otros, ahí está, pero, desde el 2017, estamos, reivindicando, en diferentes actos, hemos hecho, otros años, hemos hecho, en los pueblos, en algunos pueblos afectados, pues, un acto de homenaje, a los afectados, con algunos actos, y charlas, de personas, que conocieron el tema, efectivamente, en el 2002, se publicó un libro, que luego te cuento, la historia, y en estos tres años, más bien, desde el 2017, bueno, por la pandemia, y todo esto, pues, quedó un poquitín, en el aire, pero, se han publicado, tres libros, escritos, por uno, miembro, de la, de la, de la comisión, Jesús Fernández de la Mamuel, pero que recoge, investigaciones, que, que le he transmitido yo, o sea, que yo colaboro, en los tres libros, uno se denomina, mirando al futuro, sin olvidar el pasado, no, ese es el segundo, el primero, los resistentes, del pantano del Ebro, que es, que recoge testimonios, de diferentes personas, de historias, de, de los afectados, y el tercero es, nos echaron de casa, que, es el guión, también, de una obra de teatro, que hemos conseguido, agrupar a, a unos veinte actores, para que interpretaran, la historia del pantano del Ebro, que ha tenido un, un éxito total, se estrenó en, en Arija, y en Reynosa, se ha, repuesto, repuesto, dos veces, y con, con un éxito terrible, yo siempre había tenido, la idea, de, en algún momento, reunir a, a, a los danificados, cuanto más mejor, de, de los pueblos, afectados, de, de, entonces, contacté, con los alcaldes, de, Campo de Iluso, de Arrozos de Valdearroyo, y en medio, que eran los tres pueblos, más cercanos, aunque fue Arija también, pero, esos tres pueblos, fueron los afectados, entonces, les pareció una idea, extraordinaria, hacer una concentración, de afectados, bueno, y el 27 de julio, del 2002, se produjo, en el, pueblo de Poyedo, lugar donde, algunos danificados, habían hecho sus casas, al, al Piedras del Pantano, sabían, más arriba, en la península de La Lastra, donde estaban las fincas, que teníamos, pues habían hecho cinco casas, y allí, en ese lugar, en el año 2002, hicimos esa, concentración, de afectados, que tuvo un éxito, con astos, con charangas, con piteros, incluso, al final, una romería, o sea, que, que paradoja, ¿verdad?, de recordar, aquel sufrimiento, y, hacer la romería, pero la romería, se hacía, coincidió, San Pantaleón, o sea, es que San Pantaleón, era, la festividad, de mi pueblo, y por eso, lo hice coincidir, esa concentración, el 27 de julio, día de San Pantaleón, justamente, en el, ha hecho, 26 años, yo creo que lo hace, hoy o mañana, cuando yo, reunía, a mis primas, que tenían, en aquel tiempo, 8 o 10 años más que yo, y entonces, se recordaban de tal, y entonces, las reuní para que ellas, me dijeran las, los versos que, que se cantaban en aquel tiempo, y entonces, y entonces, conseguí, unos cuantos, después, remedios, me, me dio más, otro chico, de Nestares, consiguió, de un baúl, de, de su abuelo, unas, unas coplas, las coplas, que en aquel tiempo, esas coplas, es que, eran los años, de que se llevaban mucho, de moda las coplas, entonces, bastantes versos, de esas coplas, se vendieron, se vendieron, como una copla completa, en el mercado de reinos, a los lunes, entonces, fui recopilando, preguntando a unos y a otros, verso a verso, y conseguí 50 versos, entonces, esos 50 versos, con la, con, con el libro, con un libro, el día, el día, ese día de San Pantaleón, del, de la concentración de afectados, se publica, un libro, que se titula, Notas sobre la historia del Pantano del Ebro, en el que yo soy coautor, y se publica, los 50 versos aproximadamente, de las coplas, que había conseguido, esas coplas, son las que, ese día, que hubo un acto florcórico, de la que actuaron, coros, y trondas, que se denominan aquí, de reinosa, de los, de, me parece que fueron, cinco rondas de reinosa, de las mejores, las mejores de reinosa, y entonces, al final, habíamos decidido, que, se cantaran las coplas del Pantano, entonces, pues, ¿quién las iba a cantar? pues, mis hermanas, y yo, que las había aprendido, entonces, yo, hablo con, con un rabelista, con Alberto Terán, yo creo que, el mejor rabelista de Cantabria, entonces, nos acompaña cantando, cantando las coplas, de los 50 versos, yo he recopilado, unas 20, 20 versos, de los de más calidad, que, algunos dicen así, que vamos a ir, presten atención, señores, señores, niños y ancianos, les vamos a relatar, las desgracias del Pantano, sigue después, de aquí nos quieren echar, los que están lejos de aquí, para ellos bien vivir, para nosotros morir, el agua, te cubrirá, tus praderas y tus huertos, las veredas, de tus pueblos, y cenizas, de los muertos, donde aprendiste, escribir, donde aprendiste a vivir, donde aprendiste a escribir, no lo volverás a ver, no lo volverás a ver, serás un vil descerrado, que nunca podrás volver, a tu pueblo tan, tan amado, son, unas, veinte, que son las, las más, de más calidad, de que ese, estas fueron compuestas, comentan, que por un cura, unas cuantas, un cura, Julián Díez, que le denominaron, el cura del pantano, otro, otro señor, de otros pueblos, pero verso a verso, llenando todas las, o sea, recopilando todas las coplas, y estas coplas, que se cantaban, en tiempos de franco, y la Guardia Civil, intervino muchas veces, para que no se cantaran, o sea, eran, semiprohibidas, eso fue, el primer acto de, el de dos mil dos, como te comento, el primer acto, la agrupación, de, de las asociadas, que, te puedes imaginar, que, se produjeron, bueno, momentos, muy emocionantes, ¿sabes? personas que no se veían, desde hacía, igual 50 años, que iban, estaban en Bilbao, en Barcelona, las que vinieron de, de Cantabria, muchos, de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, o sea, fue un éxito, rotundo, vamos. Bueno, oye, para mí, es una satisfacción, todo lo que se refiere, a los que recopilas, o que hemos recopilado, también con la comisión, sobre la historia del panor del Ebro, te da una satisfacción, y te da, pues, de alguna forma, un sentido, a lo que sucedió, a aquellas personas, vamos, que es, es que, se daban, en mí se daban dos cosas, que eran, mis prácticos que habían vivido, que yo era afectado, y que la historia, me gusta mucho, entonces, me ha sido, y con mucha suerte, porque he tenido mucha suerte, en recopilar cosas, ¿eh? Mis inquietudes, sociales y políticas, yo he tenido siempre, una sensibilidad humana, y, pero, en los años de niñez, y en los años, en cierta juventud, pues, solo veías una cosa, y no te, y no te, percatabas, de que, pudiera, haber otra forma, de, de, de administrar, de administración, vamos, entonces, y quieras o no quieras, el espacio, le tenía cubierto, primero con los pájaros, el fútbol, no sé, o sea, como no, que no te da tiempo, casi, de, de pensar, en otras formas, en, en, en otras inquietudes, entonces, yo, en Reynosa, tengo un transistor, y a la hora, y a la hora de dormir, le pongo, le pongo por la noche, y entonces, oigo, y sintonizo, Radio Francia Internacional, y Radio París, y ahí te habla de, pues, de partidos políticos, de democracistianos, socialistas, comunistas, etcétera, y entonces, es cuando empiezas a pensar, joder, aquí hay algo que no, hay algo que no cuadra, o sea, en, en esos sitios, hay diferentes organizaciones, y aquí, es Franco el que, le domina todo, entonces, te empiezas a pensar, y a, ¿no? Entonces, desemboca, primero, en la afiliación, en UGT, en el, en el, en el, en el, en el, en el, 79, con el que, este Bernardo Sanzabatero, que fue presidente, entre las ferias familiares, nos incorporamos, el Partido Socialista, sin saber, sin saber, yo me entero, de que mis padres, votaron al Partido Socialista, en el año, en el, en el, en las elecciones, cuando yo ya era, yo ya era, militante del Partido Socialista, o sea, que mis padres, no me iban, o sea, absolutamente nada, nada de nada de sus, y entonces, veo que, desde el punto de vista humanístico, de defensa de los trabajadores, y de, y de, igualdad, y de ciertas cosas, encajan en, el Partido Socialista, y es cuando, decidimos, esa persona y yo, afiliarnos, hemos tenido, he tenido, muchos cargos, de tesorero, Secretario de la Organización, Secretario de la Memoria Histórica, últimamente, entonces, también, he, he conseguido, la historia de, de Reynosa, del 31 al 36, los concejales, cuantos hubo, los acontecimientos, me gusta, esa historia, y, claro, y, y he tenido, ya te digo, mucha actividad, he estado en las, en las comisiones ejecutivas, durante, durante muchos años, casi, casi siempre, bastante activo, bastante inquieto, en ese sentido, he sido la persona, inquieta, si, de, de 79, o sea, 44 años, más bien, de apoyo, no he querido ser nunca, ir, primero en las listas, el concejal, yo soy una persona, muy apasionada, igual, no valgo para eso, valgo para, ayudar, en, en estos, aspectos, la labor, en la actualidad, soy presidente, un cargo, un cargo honorífico, que se da, pues a la trayectoria, más o menos, limpia, de, de tu militancia, y todos, y ya lo fui, en el, en el 2000 y algo, y ahora me he vuelto a elegir, hace dos o tres años, de, es el cargo que tengo, y, y colaborar, en todo lo que pueda, en la labor, del partido, yo, yo, yo creo que de espíritu, estoy, soy bastante, menos viejo, que lo que soy ahora, igual, lo decimos muchos, pero yo creo que sí, tengo, inquietudes, ganas, y, y, de hacer cosas, que, que muchos con mi edad, ya dicen, pero qué, pero qué, haces tú, que no soy, no soy, y que luego hago con, con cierta facilidad, vamos. Haber vivido la vida, pues, relativamente intensa, vamos, es lo que más, a mí me ha tenido, medio, pues, fíjate, que me interese, la historia, la música, tema sindical, tema político, los pájaros, he tenido tanto abanico, de, de, de inquietudes, que, que me ha llenado, si no hago una cosa, hago otra, hago otra, voy a morir con las botas puestas, o sea, eso va llegar hasta a mí, mis últimos días, claro.